Gracias, quedó clarísimo. Ahora repasamos sus dichos. Estamos escuchando a Monti, el abogado de los detenidos. Mendes dijo que distaba ese relato, que no apareció una bolsa al pillera que ellos nombraban, ¿eso es verdad, doctor? No, no sé qué quiere decir porque hoy nos estaban buscando rastros, no lo escuché al doctor que es lo que dijo, pero concretamente respecto de esa bolsa, lo que dijo es coincidente con su declaración indagatoria donde ella no vio la bolsa, espere, no vio la bolsa donde la guardó el co-imputado, que es el señor Benítez. ¿Lo remarca porque la de Benítez no coincide con lo que había declarado anteriormente? No, no, yo lo que estoy defendiendo a dos de los imputados, de los demás no voy a hablar de lo que dijeron los demás. Tienen su asesoramiento y van a declarar conforme a lo que ellos le instruyan. Acá nuestra cliente es totalmente coherente en su relato en una oficina cerrada que es la fiscalía, donde prestó su declaración y en el lugar de los hechos coincide plenamente, se lo anotó tranquila en todo momento, coherente con el relato que ya había hecho, amplió algunas cosas, preguntas tanto de la querella como de la fiscalía y nuestras también, porque obviamente hay cuestiones por ahí que son técnicas y que hay que aclararlas. Doctor Hanson, discúlpeme, mañana va a ser el turno de la declaración de Ramírez y luego se va a hacer el mismo procedimiento que se hizo hoy con Millapi? Eso depende, depende porque no sé si la fiscalía va a pedir la reconstrucción respecto de los dichos de él, puede ser que sí, puede ser que no. El llamado telefónico, perdón, que recibe Ramírez, ¿lo recibe Ramírez o lo atiende Millapi? No, el llamado telefónico, como ya lo dijo ella, como ustedes habrán conocimiento, fue recibido por el dueño del teléfono. Ella en todo momento su teléfono estuvo en el auto. Ella no tenía el teléfono mientras que estuvo en ese recorrido hacia el árbol de naranjas. Nunca tuvo el teléfono, ella el teléfono lo tiene recién al final, cuando ya estaban en búsqueda de chicos, cuando ella va a llevar a sus hijos, porque ya era, obviamente, se hacía, pasaban las horas y los chicos estaban preocupados, llorando algunos, y bueno, decidió llevar a los hijos a la casa y después regresó. ¿Usted me puede decir qué hace la pareja? Mire, la justicia correntina trabaja muy bien desde hace mucho tiempo. Yo ya volví en el año 99 a la provincia, yo soy oriundo de Curuzucuatiá, y volví a ejercer acá, luego de haber estado ejerciendo en Buenos Aires, y siempre la justicia correntina trabaja con lo que tiene. Ustedes han visto, y por eso les pido encarecidamente a ustedes que están acá, que son los cronistas, nuestra realidad no es la misma que Buenos Aires, o sea, los medios tecnológicos no son los mismos, los tiempos no son los mismos, y les pido que se informen bien de los pormenores de las costumbres de estos lugares. ¿Cómo cuáles, doctor? Como que la gente habla poco. La gente a veces da por entendido cosas que se saben cómo son. El lugareño va a hablar poco y ustedes le preguntan, y le van a tener que hacer 10 preguntas para lograr que le den una respuesta completa. ¿Cambió la carácter, doctor? No. ¿Es posible que haya más detenciones? Eso depende de los fiscales. ¿Usted qué cree que pasó, doctor? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, yo tengo varias hipótesis, no las voy a revelar acá, es estrategia de trabajo, pero bueno, estamos trabajando más que nada en reforzar la versión de nuestros clientes, que es lo que es nuestra tarea. ¿Usted me puede...? Nuestra tarea de encontrar los responsables de la desaparición del Nene, de la justicia, obviamente uno es auxiliar de la justicia y colabora, pero no está sobre nuestra cabeza de abogados defensores, descubrir qué es lo que pasó. ¿Usted me puede decir qué hizo la pareja después, en qué momento se retira de este lugar, una vez que ya sabían que Loan está perdido, ¿a dónde fue en ese vehículo de color gris? ¿De dónde saca usted que se retiró la pareja? No, si se retiró, por eso en algún momento se fue, es una pregunta, no lo sé. Ah, bueno, no, la pareja no se retiró, la única que se retiró es la señora, como dije, a llevar a los chicos, fue y volvió, y en el transcurso ese adquirió batería o pilas, como le llamamos acá en corriente, pilas grandes para la linterna, que normalmente se usa en el campo, una linterna de tres elementos que se llama, y fue todo lo que hizo cuando fue al pueblo, habló con su hermana para poder dejar a sus hijos a cargo, porque su marido estaba en el monte, en la búsqueda de Loan, y ella fue, y fue acompañada inclusive con uno de los nenes más chicos. Doctor, ayer por primera vez la justicia habló acerca de la figura del rapto, justamente, ¿no? ¿Qué tiene para decir, justamente? Bueno, no, yo no escuché qué dijo la justicia, escuché a los medios que dijeron eso, a ninguno de las justicias... El Ministerio Público Fiscal justamente informaron eso. El Ministerio Público Fiscal no dijo eso, lean por favor de nuevo. Es oficial, señor, lo publicó... De la página del Ministerio Público Fiscal de la provincia, y, a ver, acá hay dos órbitas, la federal y la ordinaria, que es la justicia correntina. La federal está trabajando por su lado, y es lo que dice el comunicado. No dice que analizan ninguna posibilidad. Aclara que se está trabajando desde las dos jurisdicciones, tanto federal como provincial, porque la justicia federal tiene, por su propia jurisdicción, que investigar si existe la posibilidad de ese delito, que sería el secuestro, o rapto, o trata, o drogas, o lo que fuere, es todo competencia federal. Lo que no significa el comunicado que ustedes leyeron es que la justicia correntina haya decidido desprenderse. Aclaró que se está trabajando en los dos frentes. Nada más. No, 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 pero yo no hablaba de eso. Hablaba que manejaban esas dos hipótesis. Sabemos que, por ahora, quien está trabajando... Yo los invito a leer de nuevo, y van a coincidir que lo que les digo es así. Se está trabajando en las dos órbitas. O sea, la federal en lo que es de su competencia, y la correntina en lo que es de su competencia. En el momento en que sus defendidos pierden de vista a Loan... No puede la justicia correntina trabajar en eso, porque excede su jurisdicción. Si fuera así, ya tendría que haber delegado. En el momento en que sus defendidos pierden de vista a Loan, ¿puede ser que su defendida haya indicado que se encontraba junto a su pareja, que había recibido un llamado telefónico? No, no es así. ¿No lo dijo eso? No. Así como usted lo dice, no. Pero dijo que existió un llamado telefónico en el interior, en el naranjal. Está explicado correctamente, y hasta explicó por qué fueron a buscar ese tipo de naranja. O sea, que es lo que yo decía, empapense de las costumbres, que le llama mucho la atención de que habiendo naranjos en la casa de la abuela, vayan a buscar estas naranjas al monte. El monte está ahí, a escasos metros. No es un lugar desolado, como dijeron. Hay muchas casas alrededor, hay gente viviendo a los alrededores, que para nosotros en la zona rural no es algo fuera de lo común. En los parajes que vivan no hay 2.000 personas, pero hay gente viviendo a 1.000 metros, a 600 metros, y es costumbre porque la naranja de monte es muy rica, es muy sabrosa, es mucho más grande. Y es por eso que esa... Y tal es así que llegaron y había pocas naranjas. ¿Y cómo se explica que si había tanta gente y tantas casas alrededor, como usted menciona? Nadie... 2.000 metros para un lado, 2.000 para el otro. Pero nadie escuchó un pedido de auxilio del nene, ni él escuchó el llamado de la gente. ¿El viento norte de corriente? No, por eso se lo pregunto a usted. A 2 metros no escucho. A 2 metros no escucha que yo le hable a usted. Está bien que a mí no se me entiende, porque soy correntino y porque tengo esta forma de hablar, pero usted no va a escuchar a alguien que esté a 2 metros suyo, aunque le esté gritando con el viento norte. Doctor, ¿y había viento norte? Ese día había mucho viento norte, y lo pueden comprobar, vean el tiempo. Era justamente un día de muchísimo viento norte, y en el campo se dice mucho sobre el viento norte, que salen las víboras, que... Todas las apariciones, o sea, hay toda una mitología sobre eso. Doctor, ¿qué opina de esta funcionaria, de la cual están secuestrados estos dos autos, que se van a peritar ahora? ¿Qué le compete a usted que nos puede explicar? No, yo no voy a opinar porque estoy trabajando sobre los dichos de ella, que hay cosas que me llaman la atención, hay contradichos con su esposo, que lo estamos analizando, y obviamente su presencia también en ese almuerzo. Ella estaba con el marido en el almuerzo, eso está confirmado. Bueno, pero déjenme decir lo que le quiero decir, somos pausados en el interior. La presencia de estas dos personas, la funcionaria y su marido, para nuestra defendida fue una sorpresa, ¿por qué? Porque ella había ido con su marido en ocasiones, en varias ocasiones anteriores, y siempre fueron cuatro o cinco, y bueno, acá vieron más gente de la habitual. ¿Quién invitó a esa pareja? ¿Por qué el padre va a decir algo entonces que no? Dice que ese matrimonio no se movió nunca. Bueno, hay otros elementos que yo no puedo revelar, porque obviamente falta declarar, y el padre inclusive, hay cosas que no se entiende de qué hizo, pero bueno. ¿Podemos sospechar del padre? Ustedes pueden sospechar de quien quieran, yo tengo varias líneas para trabajar, y hay cosas que me llaman la atención. ¿Están bien detenidos, justamente el representado? ¿Cuál es la pregunta? O sea, si están bien detenidos, de acuerdo a la forma jurídica que se buscó, le tengo que decir que técnicamente sí. Ahora, si tiene sustento en las pruebas de la causa, y tenemos nuestras serias dudas, porque hay muchas personas que estaban en la misma situación y no están detenidas. Entonces, desde ese punto de vista, si uno analiza los elementos que se tuvieron en cuenta para dictar la prisión preventiva, por ejemplo, no nos cuadra con otras personas en la misma situación ese día. O sea, es centrar la responsabilidad sobre tres personas, de las cuales a dos defendemos, y no cierra con que solamente esas dos, habiendo más personas, que también hicieron el mismo comportamiento que nuestro cliente. Doctor, esas tres personas son las tres personas adultas que fueron hasta el Naranjal. El resto se quedó en la casa, y esto es lo que dicen todos, no se contradicen. Tal vez esto es lo que está poniendo la justicia, el foco en los tres detenidos. Pero, ¿qué pasó en ese andar hasta el Naranjal? Esta bolsa de arpillera que dice Benítez, ¿dónde está? Ahora, a ver, le hago una pregunta a ustedes, y obviamente ustedes son los que hacen la pregunta. ¿Qué entienden por Naranjal ustedes? ¿Un conjunto de naranjos? Uno solo había. ¿Un árbol solo? Por eso les digo, o sea, empápense de la realidad. ¿Un naranjo solo había, doctor? Hay en todo el monte, pero no está junto como fuera. Un Naranjal es donde usted tiene sembrado, que es lo que tiene la abuela en la casa. Plantó ella. ¿Y por qué van hasta este árbol nada más? No, bueno, usted no estaba, creo, no me escuchó. Porque las naranjas de monte tienen otro sabor, son mucho más dulces, son mucho más grandes. Hay tres árboles, doctor, yo estuve en el lugar. No, no, hay mucho más. ¿En ese lugar donde dice que estuvieron? Hay uno solo. ¿Hay tres y estuve en el lugar y están documentados? No, los otros están en monte cercano. O sea, en ese lugar del Cañaveral hay un solo árbol. Que no tienen naranjas actualmente. No, por eso, porque eso fue lo que nuestro cliente declaró, y hoy se comprobó, bueno, que ya cuando llegaron ahí, por eso la famosa bolsa, se va con una bolsa, porque él que conoce, que vive, había visto el árbol seguramente, es una suposición que estoy haciendo con naranjas, pero como le digo, hay más vecinos que saben de la misma costumbre y demás, y tal vez hayan ido a buscar y por eso no había esas naranjas ahí, porque, espera un poquito, porque hace poco tiempo tuvimos los primeros fríos en esta zona, y eso hace que la naranja se ponga dulce. Me estoy explicando estas cosas que no sé si, pero es la razón para que la importancia hay que darle a por qué ir a buscar esas naranjas. Sí, para que entendamos por qué fueron hasta ahí. ¿Y la bolsa esta que llevó, se encontró? Tampoco decidieron todos ir a buscar, fue Antonio que los invitó, y después fueron todos, o sea, uno cuando va al campo. Ah, Antonio los invita a ir al naranjal, o al naranja. Antonio sale primero, 10 minutos antes. Esa es la bolsa de alpillera famosa que llevo, que después mi cliente no sabe dónde está. Tampoco en el rastrillaje, no se encuentra el OAN y no se encuentra la bolsa. Y por eso, vuelvo a decir, hay un momento en que nuestro cliente pierde de vista a Antonio, hasta después en la comisaría. Doctor, ¿coincide con Monti, que manifestó que a LOAN se lo llevaron? Y es la hipótesis que cualquiera se tendría que hacer en estos momentos, porque uno, no sé cómo se dispusieron las medidas o con qué criterio, pero no es lógico que una criatura se piense que se pierda y camine 10 kilómetros. Hasta acá tenemos 7, y ahí enfrente buscaron. Lo último, doctor, usted acaba de decir... Y para el otro lado no buscaron. Que lo pierden de vista hasta la comisaría. ¿Qué tiempo de plazo es ese? Un día. Un día que no saben dónde estuvo Antonio. No, no, no. Ahí está el problema. Mi cliente, la última vez que lo ve, es cuando ella sale del lugar donde estaba y viene hasta un lugar donde recibe el llamado, se vuelve Antonio y ella ya no lo vio más. Perfecto. Era lo que necesitábamos. Muchas gracias. Bueno, Mariela, muy interesante todo lo que estaba intentando explicar el doctor Marcelo Hanson. Por momentos, bueno, se incomodaba, ¿no? Parecía, pero justamente por eso, porque los periodistas están ahí en el lugar. Está bien que alguien nos explique ciertas cuestiones para entender un poco la situación, que por supuesto, cronistas como vos, que están haciendo una cobertura impecable, no tienen las 24 horas para interiorizarse respecto de lo que es un naranjal. La verdad es que es muy valioso haberlo escuchado y que los abogados no tengan prisa y que quieran hablar con los medios y que quieran contar y defender la situación, en este caso, de los detenidos. Se explicó muy bien lo de la bolsa de arpillera, entre otras cuestiones, que haya sido convocada esta salida, decía, por el papá de Loan, por el propio papá de Loan. Bueno, creo que nos podemos quedar con vos un ratito. Decime qué es lo que a vos te parece más importante. Aprovecho para saludar a nuestro compañero, Ezequiel Ruthman, que está aquí en la mesa, también, bueno, Yanina, que se queda con nosotros. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, y contanos, Mariela, vos, qué es lo que querés remarcar de lo que ha dicho el doctor Hanson recién. Bueno, me parece que él señala en un punto a la otra pareja, a la pareja que hasta acá veníamos hablando que se había ido en esa camioneta a ver el partido de River, que es la que sale y que, según lo que acaba de decir el doctor, él entiende que esa pareja lo sorprende al matrimonio Ramírez y Miliapi porque no sabían que iban a estar presentes en esa cena, también reclaman esta situación de que no se haya hecho hincapié en esa pareja, que ellos encuentran contradicciones en el relato tanto de Carlos como de Victoria. Hizo hincapié en esa situación lo mismo en que la situación procesal de todos los que participaron de ese recorrido no ha sido pareja respecto de que son imputados sus representados más Antonio, y no los otros que también hicieron el recorrido. Después, bueno, nos estaba explicando por menores de cómo es la gente de Corrientes, de la lentitud respecto en sus expresiones. Sí, el viento. Pero, perdón, esa pareja que no está detenida, quiero dejarlo claro, ellos aparentemente se retiran antes del punto donde desaparece el nene. Entiendo que esa es la razón por la cual no están detenidos. Sí, participaron de esa situación. A ellos lo que está haciendo hincapié es la sorpresa de esta pareja, de los detenidos de Ramírez y de Mijapi, en la presencia de esta pareja en esa reunión, convocada por la abuela. Sí. Yani, eso es lo que nos está señalando. Y de hecho yo... No, Mariel, decíamos... Advertí una cara... ¿Cómo, cómo? Para Mariela, ¿cómo? Que no pudimos escucharte. Vos advertiste una cara de... Hay una interferencia, estamos escuchando un ruido. Sí. Pero te escuchamos. Hay alguna interferencia. Sí, advertí como una gestualidad especial cuando hablaba de eso. Lo mismo cuando hace referencia de que la pareja no lo vuelve a ver a Antonio hasta que después ya se ven en comisaría el tema de la bolsa. Bueno, está representando a sus defendidos. No nos olvidemos de eso. Después hizo mucho hincapié al tema del árbol de naranjas. Lo del tema de que las naranjas de allí eran más dulces, nosotros ya lo habíamos contado, porque Mariano, el hermano, nos contaba la Udelina. Inclusive yo se lo pregunté y también me había dicho lo mismo. La explicación que ella me daba es que es una cosa habitual entre ellos por el sabor de las naranjas de una y de la otra. Lo que nosotros nos llamaba mucho la intención que ese árbol no tenía naranjas cuando él tal vez por ahí conocía la zona y se va solo y les dice a todos que vayan hasta ahí y se va con esa bolsa, esa bolsa que no aparece. Bueno, un montón de elementos. Y por otro lado tenemos al abogado Méndez, que fue el primero que habló en esta salida de esta reconstrucción, que él entiende que respecto... Él dijo que no cambió ni una coma la declaración de Millapi respecto de lo que dijo en Fiscalía y lo que dijo ahora en la reconstrucción de los hechos. Bueno, en la recorrida, el llamado, el momento que lo perdieron de vista a Antonio y después se dieron cuenta que faltaba el nene. Bueno, toda esta serie de elementos que vamos a empezar a escuchar versiones distintas respecto de un lado de la defensa y del lado de la querella. Y todo también tendrá que ver después con los resultados que están en este momento, mientras que nosotros estamos hablando llevando adelante las pericias de Luminor. Bien. Ezequiel, querías preguntarle. Mariela. Sí, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quería preguntar por la mención que hacen los investigadores y vos puntualmente también a la bolsa de Arpillera. Si es que se sospecha que en esa bolsa eventualmente, no sé cuál es el tamaño, se puede haber trasladado a LOAN o por qué le dan tanta importancia que no aparezca puntualmente la bolsa. ¿Sabes qué pasa, Ezequiel? El tema de la bolsa de Arpillera es un elemento nuevo. Nadie había mencionado hasta acá la bolsa de Arpillera. Se conoció hoy con la declaración, Mariel. Es la primera... Claro. Él mismo lo declara. ¿Y se sabe el tamaño de la bolsa? Claro. Pero hoy lo declaró. Yo no tengo información respecto de cómo era el tamaño de la bolsa de Arpillera. Sabemos que él declara que iba con una bolsa de Arpillera. Ahora lo que escuchamos es que también lo afirma del otro lado el abogado que representa a Ramírez y a Millapi, que él sale con una bolsa de Arpillera, pero no puedo dar precisiones del tamaño. Entiendo que habitualmente son angostas, pero son largas las bolsas de Arpillera. Pero la verdad es que no... Yo lo relaciono con el tamaño de una bolsa de papa de Arpillera, pero puedo estar tremendamente equivocada, la verdad. No, no, de Arpillera. Bien, Mariela, lo cierto es que, claro, al no haber sido encontrada ahí, lo que falta acá es Loan y lo que falta también es esa bolsa. Entonces se entendería que si subieron a Loan a un vehículo, bueno, también probablemente esa bolsa haya salido del lugar, porque el lugar ha sido rastrillado, recorrido en exceso. No quiero decir en exceso, porque, bueno, puede nunca haber sido suficiente, pero ya hace ocho días, la verdad, ¿no? Ahí me parece que es donde la bolsa recobra tenga algo de importancia. De todos modos, ya volvemos con vos, Mariela, sí, y tenés prioridad, por supuesto, si hay algún movimiento ahí en el lugar, porque les contábamos hace un ratito y me quedo acá con Yanni y con Ezequiel.